Los organizadores al Premio Nacional SINACYT a la Innovación 2012 ampliaron el plazo de inscripción de candidaturas hasta el 29 de octubre de este año. Por cuarto año consecutivo, el premio brinda reconocimiento a las personas, instituciones, organizaciones y empresas que impulsan la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú. La premiación será uno de los eventos que se desarrollarán durante la Semana Nacional de la Innovación, INGNOTEC 2012. Fomentar la cultura de la innovación, desarrollar tecnología y aplicar los conocimientos es importante para alcanzar el desarrollo de nuestro Perú y para esto ha sido creada la Semana de la Innovación Nacional, INGNOTEC 2012. Los aspirantes al Premio pueden inscribirse en las categorías de Innovación Empresarial, Innovación Académica, Innovación Social, Innovación Ambiental, Institución Innovadora e Innovador Institucional. Los criterios de evaluación serán la cantidad de patentes obtenidas o solicitudes de registro, la cantidad de proyectos de investigación y transferencia tecnológica de los que han formado parte, la participación en eventos internacionales y publicaciones, la contribución al desarrollo del emprendimiento y a la generación de empresas innovadoras. Los expedientes para la inscripción serán recibidos hasta las 4 de la tarde del lunes 29 de octubre en la sede del Concitec, ubicada en la Avenida del Aire 485, Distrito de San Borja. Los invitamos a participar de la Semana de la Ciencia 2012.